Me provoca miles de fantasías Igual que al aire mi ser la necesita Soy como un niño que descubrió la vida, baby Lo sabe Si fui culpable de todas mis mentiras Y ahora pago el precio que me cobró la vida Soy como la verde, nace en su ceniza, baby Pero contigo no es mi niña que me estoy quemando Te necesito y no me gusta estar aquí esperando Pero te digo que igual que ayer yo ya no estoy jugando Por Dios te pido, hay vida mía que me estás matando Tú me hiciste pegar el mundo al revés Ella es la que manda, la que controla el game Lo que usted no sabe, me hizo creer Que gané la partida y al final de mover Esa mirada que me tiene medio loco Que me consume y que me quema poco a poco Si ve su cara yo ya no me puedo controlar Me provoca miles de fantasías Igual que al aire mi ser la necesita Soy como un niño que descubrió la vida, baby Lo sabe Si fui culpable de todas mis mentiras Y ahora pago el precio que me cobró la vida Soy como la de renas de su ceniza, baby Pero contigo no es mi niña que me estoy quemando Te necesito y no me gusta estar aquí esperando Pero te digo que igual que ayer yo ya no estoy jugando Por Dios te pido, hay vida mía que me estás matando Cada noche el sueño te tengo y me pierdo Y pierdo la calma y buscaré Manera de rozar tu piel Y mala mía voy detrás de ti Mi punto débil La medicina que hace falta pa' viajar Y cada noche voy buscándote, imaginándote No hay manera que yo pueda controlar, baby Ay, wey Ya no aguanto esta condena Y tú eres condena Cada noche el sueño te tengo y me pierdo Y pierdo la calma y buscaré Manera de rozar tu piel Pero contigo no es mi niña que me estoy quemando Te necesito y no me gusta estar aquí esperando Pero te digo que igual que ayer yo ya no estoy jugando Por Dios te pido, hay vida mía que me estás matando Y estoy madura con Andalucía Santiago Sanz